Bien, ok, 1, 2 Ya bajó, sí, vamos a quitar aquí otra vez Ahí va, 1, 2, ahí está Ahí es donde baja, ya está igual que un teléfono funcional Sí, esta es la sonda, ok, vamos a probar en la carcasa Pásenme, aquí la tengo, pásenme el SIM Bien Vamos entonces a hacer una prueba Ahí tiene señal el equipo Este, un número que pueda marcar y donde me pueda ¿Alguien que tenga un número? ¿Cuál es? A ver, díganle su número, chicos ¿Su número alguien que quiere que le llame ahorita para que platiquemos? ¿Cuál? 97 Ajá 97 Sí Hola Hola Hola, hola Ahí se escucha Listo, chicos Bien Esto vale 300 dólares Listo, compañero, acá nos tenemos Equipo Problema Nidos S